con la militancia, un encuentro con la gente del Frente de Todos donde va a ser una clase magistral, se llama así ahora a la charla que va a tener con la militancia en el Teatro Argentino un lugar donde se siente cómoda la expresidenta de la Nación 25 minutos para llegar a las 4 de la tarde en nuestra ciudad nosotros compartiendo este programa de todas las tardes, contacto informativo a través del 90.1 y vamos a hablar justamente con gente del Frente de Todos con el presidente del partido, Colina Buenos Aires como dice su Twitter, militante del campo nacional y popular director del sistema alimentario escolar Gastón Castañeto, ¿cómo estás? José María Ficina te saluda Hola, ¿cómo están? Buenas tardes Bueno Gastón, estos últimos días, este último tiempo uno te puede ver muy de recorrida hablando con los vecinos, tratando de de conversar, de ver la problemática bueno, justamente en ese tipo de recorridas ¿cómo encontrás a la gente? No te escuché la pregunta Claro, en las recorridas que estás haciendo normalmente ¿cómo encontrás a la gente? Sí, la gente está con muchos problemas obviamente, con muchos problemas la situación no es simple son ya más de siete años donde la economía tiene su vaivene tiene momentos de repunte pero el vecino, el compañero del barrio el último escalón en la cadena de distribución siente que nunca le llega y que no hay unas decisiones de gobierno a la altura de las circunstancias y las circunstancias es que después de tantos años de poner la mejilla y de que el pueblo banque los ajustes que haya un Estado presente y que genere las articulaciones y los artilugios necesarios para que las movidas, las corridas cambiaran la convivencia entre la inflación y la paritaria caiga a favor de la mayoría y no siempre a favor del poder concentrado ese es el análisis que uno hace de lo que toma obviamente cuando el vecino o la vecina lo plantean en términos mucho más duros la plata no alcanza y el gobierno no defiende el interés de la mayoría ese es el planteo que se da en lo que es la política macroeconómica y después hay mucha queja por un Estado ausente y lejano de las necesidades diarias de un municipio presente no llegan los servicios de recolección cada vez tardan más en cambiarse una la parita no hay una inteligencia del gobierno local para defender al vecino que tiene que alquilar la inseguridad es cada vez más notable nosotros como platenses hace 20 años parecía que Ensenada era el patio del fondo y hoy ver a tanto platenses que se quieren ir a vivir a Ensenada te demuestra que más allá de las realidades que puedan acceder a nuestra localidad una gestión comprometida con su barrio con su pueblo como es la de Ensenada trae grandes resultados y las que hemos tenido nosotros acá todo lo contrario ahora Gastón en estos momentos cuando uno ve cualquier tipo de encuesta y no voy a números electorales sino a números de imagen en general cuando uno ve las encuestas a nivel nacional los que más miden o un poco menos se ha dado una particularidad que en general hay una imagen negativa bastante creciente en general de de la política y de los políticos más allá del partido que integran ¿cómo son recibidos cuando van al barrio? la gente a ver, no es que lo recibe mal por supuesto pero la gente los mira con un poco de desconfianza le llama la atención que vayan al barrio como vos decís por ahí en los sectores más profundos que por ahí el Estado no llega ¿cómo son recibidos cuando van? aunque te va a parecer un poco increíble con agradecimiento bueno genial me parece perfecto me das una buena noticia sinceramente me parece fantástico que los reciban así no te voy a mentir tampoco que yo también iba con una predisposición a recibir las críticas yo siento mirá yo siento que a veces yo también estoy cansado de la política en un montón de sentido el tema es cómo se traduce eso para algunos estar cansado de la política es borrar al Estado que es la política de mi ley yo estoy cansado del boludeo de la política y me comprometo porque lo quiero cambiar de la chicana que a veces cree que porque en el barrio vive un referente de tal entonces que ese barrio no crezca digo tonterías que parecen surgir alguien que no quiere vivir que no vive en su ciudad pero yo la verdad que lo que desde el sentido más individual que se puede plantear yo también quiero que mi ciudad progrese porque yo vivo acá me voy a morir acá y no quiero salir a la calle y que el resto esté mal y me tenga que encerrar en mi casa entonces a veces hay es tan simple pero lo quieren hacer tan complejo para que para que no se entienda ahora la gente valora que vayamos porque nadie está poniendo la cara eso en la primera instancia y segundo nosotros también reconocemos y pedimos perdón en nombre de la política cuando vamos a los lugares lo que no queremos es perder esa herramienta de transformación la única que tenemos como pueblo para cambiar nuestra realidad digo que que podemos ganar si la política desaparece de mayor concentración las corporaciones todavía con más poder ahora si la política existe y es cómplice de las corporaciones cómo no vamos a entender que la gente esté cansada la política todos estamos cansados de esta política del que llega acomoda acomoda su cola en el sillón y prefiere acordar con los poderes concentrados en lugar de de dar la disputa necesaria porque tampoco nos querríamos convertir ni en un país ni en una ciudad que sea isle del mundo ni que querramos vivir comiendo barro pero tampoco queremos que que así como ha pasado con el agro cuando mañana el litio sea una herramienta más poderosa los hidrocarburos también lo sean este crecimiento quede en manos de unos pocos me parece que lo que ha demostrado el gobierno de Néstor y Cristina fue precisamente que con una política sólida y con reglas claras el empresario puede hacer sus negocios pero también el ciudadano se puede desarrollar hacer su auto a su casa y eso es algo que lo perdimos con el gobierno del neoliberalismo de Macri y de Vidal y que estos cuatro estos tres años y pico de gobierno de Alberto han sido mejores que el anterior pero lejos de lo que puede ser un gobierno bien peronista y bien quemerista como puede ser un gobierno con Cristina a la cabeza por eso nosotros luchamos fuertemente para que ella sea nuestra no solo nuestra conductora sino nuestra candidata más allá de lo que es y en este caso sos una persona que viene de la política con papá y mamá que se dedican también a la política una familia muy politiquera eso voy y bueno mañana viene Cristina acá ustedes seguramente como militantes esperan que sea realmente en candidata yo no creo que haya anuncios mañana pero es mi manera de pensar y de afuera pero lo cierto es que vos pensás que si Cristina Fernández logra la candidatura o decide ser candidata a presidenta ¿puede llegar a ganar? ¿a pasar un balotage aquí en una segunda vuelta? yo estoy convencido de que de que Cristina pero aparte lo dicen también las encuestas en términos individuales Cristina es la política que más que más mide si entonces yo no tengo ningún tipo de duda acá por ahí si voy a poner un poco más es soberbio yo no tengo ningún tipo de duda que que si hay una elección con más de tres candidatos Cristina está entre las que van a ir al balotage yo no tengo bastante convencido que es más hoy justamente lo que acabas de decir lo dije yo hace un rato acá en la radio si Cristina decide ser candidata a presidente o presidenta de la nación va a estar en la segunda vuelta dije yo y ahí el dolor de cabeza lo tiene juntos por el cambio para enfrentar a Javier Milley que viene creciendo y uno no sabe cuál va a ser el techo y en el momento de votar nos daremos cuenta realmente cuál es el techo de Javier Milley yo estoy de acuerdo lo que acabas de decir lo dije yo hace un rato yo también pienso que si Cristina Fernández candidata va a estar en el balotage después ahí hay que pelear la elección pero yo estoy de acuerdo con vos yo creo igual esto son opiniones porque después de casi cuatro años de gestión siempre llegamos a las elecciones con más dudas que certezas y mismo la última elección ha dado resultados que fueron bastante sorprendentes pero mirá si también como esa elección a diferencia de la del 2011 a diferencia de la del 2015 que también tuvo fuertes traducciones en los gobiernos municipales la del 2019 tuvimos un triunfo nacional y provincial y sin embargo ciudades como La Plata como Vía Blanca como Bar del Plata no cambiaron su conducción pero toda la elección tiene su particularidad yo lo que estimo es que el peronismo es un espacio organizado que sabemos que no fueron los mejores años porque los números también son muy duros que estamos atravesando con las corridas cambiarias y demás venimos de una inflación de arriba del 100% entonces uno puede decir Macri tenía menos inflación es cierto ahora Macri tenía una paritaria con los estatales al 12-13% o una inflación del 40% entonces digo la locura que genera vivir en un proceso inflacionario de paritaria fuerte es imposible de convivir pero hay decisiones del gobierno que intentan paliar a la inflación y no fueron las mismas decisiones que se dieron en el gobierno de Macri y de Vidal ¿a qué voy con esto? que la memoria muchas veces se menosprecia la memoria y la capacidad del ciudadano a veces nos quedamos solamente con la bronca yo me salgo de eso porque comparto la bronca comparto y la tengo también la bronca quiero ser parte de un mejor gobierno y me siento en condiciones de poder ser parte porque milito con un espacio y un montón de compañeros que también creo que estamos a la altura ahora creo en la memoria colectiva de nuestro país y que saben que un gobierno peronista es mucho mejor que un gobierno neoliberal pero que este gobierno todavía no logra generar las condiciones que se comprometió a hacer entonces ¿a qué voy con todo esto? que creo que hay un gran sector de nuestra sociedad que va a acompañar nuestra propuesta que creo que vamos a estar más arriba de lo que plantean algunas encuestas y que nuestro desafío en términos de números que es feo leerlo así pero si vamos a dar los números y lo que la ley dice yo creo que el peronismo puede alcanzar un 40% y dudo mucho que la política del odio que encabeza Burrich y también encabeza mi ley el voto se lo tiene que llevar uno de los dos y hay que ver si esos sectores llegan a un 30% y un peronismo en un 40% y el segundo sector no alcanzando el 30% hasta puede ser un triunfo en primera vuelta electoral no lo veo yo sí pero bueno yo no estoy tan en la calle como estás vos me parece que hoy no lo imagino con ningún partido político pero bueno tampoco nos imaginábamos tampoco nos imaginábamos en el hoy que estamos ayer se cumplieron perdón digo mañana se cumplen 20 años de de aquella primera vuelta de Néstor contra el expresidente peronista 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 también peronista también háganse cargo también un poquito peronista también el peronismo es muy amplio muy amplio muy amplio pero ahí nadie se esperaba a lo que quería ir es esto nadie se esperaba que sea él quien ganara al fin y al cabo las elecciones porque no fue a ballotage pero las elecciones la ganó él con alrededor de 25% 22 Néstor Kirchner y 18 creo López Murphy o Carrió no me acuerdo si ahí a un puntito creo no salió segundo también como pueblo en ese sentido tuvimos suerte de que Néstor sea lo que sobresalga de todo eso porque 2 de 10 tomaron la decisión de que eso pase después con grandes gestiones ese 20% se transformó en 45 y se transformó en 54 pero lo que digo es son momentos donde la política no está en su esplendor no podemos esperar que la sociedad esté entonces contra esa sintonía pero que un montón de personas no salgan a decir yo quiero que Cristina sea presidenta no significa que después al momento de votar entre la posibilidad que sea Bullrich sea Milley o sea Cristina con un poquito de criterio en la cabeza la puede terminar votando a Cristina no como lo que más te guste pero sí como la mejor opción y yo creo que vamos a este escenario porque no somos tontos y todos sabemos que previo al 2015 vivíamos todos mejor te puede votar menos la cartera o su tono de voz pero creo que nadie puede negar en este país que cuando vivía Cristina todos los sectores estaban mejor cuando agarró Macri cerraron cuando en la década de Néstor y Cristina cuatro pymes fueron creados durante esa década y casi la misma cantidad fueron destruidas en cuatro años del gobierno neoliberal nosotros podemos asumir todos los errores que tenemos que asumir y que asumimos de este gobierno del cual somos parte pero estamos lejos de ser un proyecto que destruye las empresas y estamos orgullosos de haber sido parte de un proyecto no solamente que construyó la cantidad de empresas que construyó sino de la inversión que hubo en educación de la inversión que hubo en salud y del poder adquisitivo del salario en dólares más alto de Latinoamérica cuando lo habíamos cuando habíamos asumido en séptima posición le digo insisto la política no está en su mejor momento hay muchas cosas que mejorar pero me parece que ante las opciones que hay muchos de los que dudan van a terminar votando lo que le garantizó un mejor vivir ahora Gastón la última tiene que ver más con tu función y tu futuro cercano cuál es tu intención en esta elección que viene presentarte o estar disponible para nuestra intención es la misma que tenemos desde que militamos desde que iniciamos a militar nosotros creemos que un municipio es inviable sin política nacional y provincial que lo acompañen pero también la transformación de la diaria del vecino es inviable y la política nacional y provincial es buena pero la municipal es mala y hoy vivimos atravesando eso yo no quiero ser parte de un gobierno con cobertura con cobertura mediática pero que después de 7 años te está cambiando la vereda de la munia a nosotros que no dicen en los barrios esto si cambian la vereda del municipio después de 7 años de gestión a mi la vereda y los foquitos de mi casa viviendo en barrio aeropuerto no me lo van a cambiar en el 2050 yo necesito poder tener luz poder tener acceso a mi servicio poder salir de mi casa y no sentir que me van a reventar en la esquina y no tener un intendente que le termine echando la culpa a la provincia en vez de asumir sus responsabilidades nosotros queremos ser parte de esa de esa estructura que permita transformarla de fondo la realidad de nuestros vecinos y en esta coyuntura estamos trabajando para poder presentar nuestra alternativa en la ciudad y que el vecino decida si apuesta si pone su confianza en un voto en nuestro sector eso venimos trabajando por la unidad de... si acá en la ciudad de La Plata preferís que haya un solo candidato o una sola candidata o dirimir en las PASO justamente el candidato o la candidata a intendente Mirá creo que depende de la forma si es para que un rival de una interna sea el enemigo prefiero que no haya interna ahora si podemos entender la grandeza de la posibilidad de la interna para que el militante el ciudadano defina su representante y eso avale que genere que se amplíe el espacio de participación a mí me gustaría que haya que haya interna pero depende yo creo que ahora lo importante es que quien se sienta con la gana de militar y de caminar lo haga sea el nombre que sea y esté en el espacio y cuando llegue junio se verá se verá como cuánto entrenó cada uno si hicimos bien la tarea y cuando llegue junio también la coyuntura va a daros opinión nosotros lo que creemos que no hay no es tiempo para tibieza no es tiempo para especulaciones tenemos la madurez en un espacio nosotros venimos concluyendo con más de 20 espacios de más de 20 organizaciones y 20 espacios la mitad de ellos con construcciones nacionales y provinciales con mucha experiencia pero también con mucha gana de la juventud pero con mucha participación de sectores de entrada en edad y con mucha articulación también con la universidad nosotros tenemos que volver a una ciudad que haga todos partes no puede ser que la universidad sea algo que camine en paralelo tenemos una ventaja enorme la cantidad de universidades la cantidad de hospitales públicos nosotros necesitamos poder integrar todo eso yo nací en esta ciudad me voy a morir en esta ciudad y quiero vivir mejor y trabajamos con compañeros que no andábamos viendo de donde viene uno de donde viene el otro sino que queremos ver quienes quieren tener una mejor ciudad y trabajar en conjunto con ellos así que esa es nuestra alternativa en nuestra ciudad y por eso estamos trabajando Gastón gracias por atendernos no, muchas gracias a ustedes por la oportunidad Gastón Castanieto dirigente del Frente de Todos aquí en la ciudad de La Plata ex concejal muy clarito ¿no? el gracias por ver el tema de la ciudad de La Plata